Buenos días, mi gente. Vamos a trabajar contentamente. Está lloviendo, gente. Solo que hoy no da agua para todo el día. Lo da hasta el día de mañana o así, aquí en Asturias. Bueno, aquí en Angreo. A ver si tiene razón. Nada, vamos a empezar la jornada laboral. Con tranquilidad. Hoy voy con tiempo porque vine en Fragoneta. Me trajo mi marido, entonces hoy voy con tiempo y sin prisa. Así que, buenos días. Hay gente que estoy en las tinieblas. Está empezando a llover, pero con ganas. Hoy no traje paraguas, no traje bolso. Sí traje la mascarilla, traje la cartera, las llaves. Como siempre traigo. Mira lo que traigo siempre, ¿eh? ¿Veis? No veis bien, ¿no? Y que no tengo luz, gente. Y a la correa de malla. Siempre la traigo conmigo. Bueno, gente, estoy flipando. Veo cuatro personas que lleven paraguas. Corre que te corre. Es que se me ve muy oscuro. Y yo que no llevo paraguas, voy tranquilamente, gente. No sé. Bueno, igual tengo que volverme a correr un poco. Ay, voy a correr un poco ahora. Ya estoy llegando, gente. Venga. Es que me da más rabia que no me veáis. Os dejo. Bueno, gente, que ya llegamos a trabajar. Estoy esperando aquí a mi doña Teca. La voy a pelos. ¿Quién está ahí? Mirad, mirad. Caballito, caballito. Ay, Dios mío. Cómo me come la cara entera. Ay, verdadera. Bueno, voy a sacar la que está. Qué cariño mío. A te pasa a ti. Que decías en mí que no quería salir. Ya lo sé, que hay gente que no le gusta que me des un beso en la boca, pero me da igual. A mí me encantas tú, entera y verdadera. Bueno, gente, voy a dar una vueltina con ella. Ahora vamos. Gente, que nos vamos, que no tenemos luz, que mira el Maya que acaba de vomitar, pero ella no puede venir. No puedes venir con la mamá, ¿eh? Ya sabes que tengo que ir a hacer unas cosinas, ¿eh? ¿Vale? 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 ¿Eh? ¿Saluda a la gente? Nada, que me tengo que ir. No puedo llevar a Maya. Tengo que ir a hacer unas gestiones, luego iré a comprar y vendré un poco tarde, vendré en el autobús. Espero que os haga las cosas bien, Maya, y me da una pena que me muero. Es que no puedo llevar a la gente. Si no puedo, no puedo. Tengo la choqueta puesta, me voy a... Cojo el carro y me lo voy a llevar conmigo, porque tengo pensado, después de hacer mis cosas, ir a comprar. Y subiré a... Eh, una cosa muy importante, gente. Hoy tengo el día torcido y total. ¿Qué te pasa, Maya? Que es que vomito, gente. Maya quiso vomitar, sí. ¿Por qué vomito? ¿Qué te pasa? A todo el labio, aquí es una manzanilla. Tiene mis pelos. Nada. Ah, una cosa muy importante. Que si te gusta lo que ves, que es nuevo por aquí. Yo soy Pamela y mi canal es Pamela. Maya, Maya, saluda. Ay, te suscribes. Das a like, apretas la campanilla, compartes y comentas, gente. Voy a ver si me pongo... Llego tengo la choqueta puesta, pero quiero agarrar un momentín el suelo. Y nos vamos. Venga, gente. Nos vamos. Bueno, gente, estamos aquí con Doña Teca. Que iremos para acá, a ver lo que decide ella. Voy a preparar la cena. Voy a hacer una pizza que... De atún y algo. Voy a hacer yo la pizza. Bueno, la masa ya la tengo a comprar, ¿eh? Y... Compré merluza al huevo. Ay, lo trae las... Al huevo y... Eso. Ver luz al huevo y lo voy a hacer en la fridura de... Ay... Es que está lloviendo como a mí me gusta. A ver si puedo poner una lavadora. Hasta eso les me da igual. Y... A ver si me seco la ropa. A mí me la tengo moja. Así que... A ver, Maya, qué decir. Si voy a ir para casa o no. Lo que digáis, gente. Maya, hoy quieres ir para casa. Maya, te decidiste. ¿Sí o no? Te estás mojando y el chubasquerín tuyo lo tengo para lavar también. Sí. ¿Vas a poner el chubasquerín otro día? Yala, venga, yala. Yala, yala, vamos. Venga, ne, vamos. Bueno, ¿veis? Voy a quitar la ropa del téndal. Seca. Ahora, voy a doblar la ropa esta. A continuación, preparar la cena. Pero claro, hasta no tengo todo esto recogido. Como estaba lloviendo, quise hacerlo rápido para no... Porque a mí me gustaría ir sacando del téndal y ir doblando. Pero ahora mismo no podía. Entonces, me voy a poner a doblar esta ropa. Y a continuación preparo la cena. Y... Las nueve de la noche. Ya lo sé que igual va a ser un poquito más caro lo de... Lo de... De la luz. Pero es que toco en la lavadora. Porque tengo el saco de... El calderón de la ropa sucia. Hasta atrás. A gente, acabé el lucir. Me encantó. Me reencanto. Además, son 40 lavados. Es un formato grande. Entonces, me vino de perla. Me vino. Entonces, mañana, como lo compré donde trabajo, sé que lo hay y máxima... Pues... Me voy a pasar mañana que vengo con coche. Me voy a pasar a cogerlo. Así que voy a esta vila, rápido, a recoger esto. Oye, mirad el café de por la mañana. Que os dije que tenía hecho y no tomé. Y tengo que ir. Es tirar de por la mañana. No lo voy a tirar, claro que no. Pero no, que no lo puede tomar. Ni por la mañana, ni por la tarde. Y ahora ya menos. Ya no lo voy a tomar. Porque ahora ya voy un poco más bien... Bueno, lo de los gases. Si tiene que salir, va a salir. Eso ya os lo digo yo. Porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El café, bueno, igual. No sé. Bueno, no voy a hablar mucho del tema. Porque no estoy muy informada del tema. Pero bueno, no voy a tomar mucho. O el café, ahora no lo voy a tomar. Así que me voy a poner a recoger esto. Como ya veis, rápido, lo coloco. Y a continuación me voy a poner a hacer la cena. Y... Para que estoy activado. Voy a aprovechar este garbo que tengo ahora. Para... Pues si tengo que recoger... Hacer algo. O sea, lo voy a hacer. Eso sí, tengo el cesto de la ropa fácil. No, 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 no. Como un tiempo. Hasta atrás. Hasta atrás. Bueno. Esto lleva... Nada, sí que nada. Voy a acabar de hacer esto. Y... Me pongo a hacer lo que os dije. Los filetes de... Lo de la compra. Compré leche, los fideos, servilletes y... Mermelada. Mermelada y algo para desayunar. Así. Así os lo enseñaré. Ya veré la fuerza que tengo. Solo sé una cosa. Si ves que va a estar 35... Sí. 35 con 5 va a estar. Eso sí me acuerdo. Estaba muy barato en el día de hoy. Pero claro, es que yo lo que vi no lo quería. Muy barato lo que era la fruta. Todo lo de la fruta, la verdura. Traía todo. 20% de descuento. O 25% de descuento. Hoy fui al día. Había un montón de cosas así. Y traje patates, eso sí. Que está bien tenerles. Dos kilos por... Dos euros y poco. Muy poco, la verdad. Y cebolla. Cebolla que se me está bien. Ajo. El cabello no me... No me hizo mucha gracia. Entonces como que no. Un flan de café y un poco más traje. La verdad. Lo gasté de 35 euros. Nada, voy a ponerme a recoger esto, gente. Que son las nueve. Quiero prepararme la pizza. Que tengo la masa. Que ya os lo enseño. Ay, madre. Tengo la masa esta de pizza. La voy a hacer. Voy a echar atún. Eso sí. Tengo queso. No sé qué veces. Aceitunes tenía, pero me los comieron. Bueno, a ver cómo lo hago. De atún fijo. Lo más fijo. Eh... Echar algunas salchichas plásticas. Es que a mí me gusta de todo, pero no soy el único para lo comer. Venga, voy a recoger esto. Mirad los escubillajes. Meluza rebozada, huevo. Se me chafaron un poco porque los tomé en el carro. Y... Y saqué a malla. Pero me da igual, como lo voy a hacer a barrojos. Salen... Madre... Salen riquísimos, gente. Sabe un poco todavía. Yo voy poniéndolos aquí. Una de la cara y otra de la cosa. Una de la cara y otra de la cosa. Voy a poner dos. Para luego poner otra cara, incluso. En nada se hacen. Se hacen en nada. Voy a poner aquí. Se hacen en... Tres o cuatro minutos. Bueno, voy a poner... Esto ya en la cocineta. La cocina. Trece minutos, catorce en el horno. A... Doscientos. Perdona, que tengo que completar aquí. Chum. Ahí está. Bueno, lo voy a dejar ahí. Que se vaya traficando. Ahora voy a preparar. Voy a coger lo de... La pizza. Vamos, aquí queso. Especial de gratinar, este. La pizza. Y voy a buscar la vida. Y ya tengo hambre, gente. Bueno, gente. Voy a hacer la... La pizza esa, esta. Con los ingredientes que más amante. Procedemos. Tomate. Un chorreto. La puse así, en este molde. No sé, porque me dio por ahí. Me dio por ahí. Ya tengo aquí a Maya, porque como ya golió, hija. Pero no sabes tu malina, Karim. Y vomitaste. ¿Eh, hija? No sabes tu malina, mirad aquí. ¿Eh, hija? Toma. 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 Miradí, tengo hambre, maño. Toma una salchicha plástica. Este que es especial para retirar. Está muy, muy rico. Me encanta. Porque yo fuertín. Que es la mantequilla, proteínas de leche. Bueno, no lleve 100%, pero... No quiero hablar del tema. Pero está riquísimo. Y es de queso. Le podría echar mil cosas, pero... Si fuera para mi marido no hubiere problema. Ya os lo sé. Pero mi hijo, ya un poco más delicado para comer. No, medio como delito. Y es de queso. Salchiches plásticas. De... Pollo. Ya le estamos cortadines. Vamos colocando. Podéis darme ideas. Bueno. Podéis darme ideas tranquilamente. El problema no es la idea. El problema es... Qué loco, mi gente. Ya sabéis. Así. La pisa no está muy formada. No queríamos hablar del tema. Maya. 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 Y mirad. Y el atún. A mí se veis como me gusta con un poquitín de salsa de la barba. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ay, con lo contenta que estaba ya, ahora me imagino que me va a dar el bajón. Es que claro, ya llevo desde las seis de la mañana, eh. Seis menos cuatro de la mañana. En pie de guerra. A ver, he hecho hoy un poquitín de mayo. He hecho hoy un poquitín de... Salsa de la barba. Maya. 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 Así la voy a dejar. Y esto, pa'l horno. Pa'l horno. Mayi. Ya lo tengo previamente... Lo dejo. Voy a ponerlo... Nah, bueno. Con 15 minutos ya está. Pero bueno, lo voy a dejar 30 y ya lo voy a elegir. A 220. Y ya que vaya a hacer, no sé. No os enseño a la compra. No, porque la mitad ya lo tengo guardado. No vais a poder ver nada, ¿no? Bueno, pues lo siento. No sé ni dónde está. Bueno, 35,5 es lo que dije. Es esto. Está nortecito. Mientras se va haciendo esto... Voy a ver si os cojo un poquitín. Acabo de recoger la compra. Que nada. Que era margarina. Que era pasta de dientes. Leche, la merluza. Arroz largo. Chocolate negro. Paritos de surimi. Flam. Cebolla. Leche. Tomate frito solís. Salsa ligera. Nata. Leche. Servilletas. Champón ticasta. Patata. Patata de 2 kilos. 2,99. Pero descontaron un 25% de descuento. Ya os lo digo. Mermelada. Queso. Ralleado. Y a volar. Bueno. Mientras eso. Serenos. Pues mirad como me quedé. La merluzita. Que pintaza. Que pintaza. Mermelada. Mermelada. Por la cuchara no. Joder. Está riquísima gente. Os la recomiendo mucho. Merluza al huevo. Os la recomiendo mucho. La feridora de aire. Está delicioso. Mirad la pizza. No sé si me cruje. Es que pintaza. Se me dio un poquitín. Pero bueno. Nada. Estoy esperando a que acabe la lavadora. Así que nos vamos aquí. Rápido. Bueno gente. Vaya nos despediremos del vídeo. No tengo nada. Ella todo el día dándome besos en la boca. Ya sé que no os gusta gente. A muchos. Pero me da igual gente. Ella y yo. Es mi media naranja. Bueno. Muchas veces a mí. Pero bueno. Se lo perdono a todos. ¿Veja? Pues nada. Vistes. Tengo una vez que me muero. Así que voy a cenar. Mi parte correspondiente. Maygui. Y tengo que aguantar que acabe la lavadora. Quiero o no quiero. Tengo que aguantar que acabe la lavadora. Así que. Voy a ver si me entretengo con algo. Para que acabe la lavadora y la pueda atender. Y me echo. Porque del suedón que tenía. Ya me dio el bajón. Ya. Y ahora. No sé. ¿Qué estás imaginando tú? ¿Algo? ¿Eh? Uy. Como esta busca jaleo. Busca jaleo. Busca jaleo. Hija. Bueno gente. Como siempre digo. Gracias por estar ahí. A cada uno de vosotros. Un beso para todos. Mazalama.